Es necesario poner atención y orden a la seguridad de los municipios de la región de la Ciénaga, porque se tiene información de que existen grupos delincuenciales que se quieren introducir a nuestro territorio, señaló Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. La zona ahora más vulnerable es la región limítrofe con Jalisco y Guanajuato, la parte de la Ciénaga, esa zona me tiene muy preocupado. En entrevista, el mandatario estatal manifestó que desde su arribo al poder se ha intensificado la llegada de miles de elementos de fuerzas federales para blindar las fronteras de la entidad, por lo que descartó la necesidad de que sean civiles armados los encargados de la seguridad del Estado. No es tarea de ciudadanos armados hacer justicia por su propia mano y dar la seguridad pública, es responsabilidad del gobierno. Orioles Conejo recalcó que ningún civil armado que no cumpla con los requisitos marcados por la ley se mantendrá en filas de corporaciones policíacas, además de recalcar que no dejará la seguridad en manos de activistas sociales refiriéndose a Hipólito Mora. Para Cuasar TV, César Hernández.